¡Cumbia para bailar! ¡Pila del Focuente! ¡Baila mi cumbia! ¡Esa que la bailar! Esta es la mezcla exclusiva con DJ Inus La cumbia se fue sana La que baila con ganas La cumbia se fue sana La que baila con ganas Mis guanacos Del Salvador Colombianos ¡Cumbia! ¡Damos, damos, damos, damos! Música 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 Muchacho, baila en la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia es cienaguera, que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia es cienaguera, que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona ¡Bajo dos! ¡Baila mi cumbia! ¡Uy! 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 ¡Gózalo morenita! ¡Uy! ¡Góla más! ¡Góla más! ¡Góla más! Y al sonar los tambores, esa nena se amaña Y al sonar de la caña, va brindando sus amores Es la nena soledad, la que goza mi cumbia Esa nena se amaña, oye caramba, con su bollera coloral Por eso le digo, vete mi negra con bancal Con su bollera coloral, como sanduquea Como se mueve soledad, con su bollera coloral Allá y pa' acá, viene gozando soledad Con su bollera coloral, como sanduquea Como se mueve soledad, con su bollera coloral Y a la cintura, muy bienvenida Con su bollera coloral, como sanduquea Con su bollera coloral, como sanduquea Y al sonar los tambores, esa nena se amaña Ay, cuando le canto a soledad Es que estoy yo contento Porque con su movimiento Inspiración ella me da Tiene sabor de canela Lo mismo sabor a pimienta Y como está de contrita Oye caramba Con su bollera coloral Por eso le digo Vente minera que marcha Con su bollera coloral Como santoquea Como se mueve soledad Con su bollera coloral Para allá y para acá Tiene gozando soledad Con su bollera coloral Como se menea Como se mueve soledad Con su bollera coloral Y ahí viene el movimiento de cintura Bueno Llegó el hijo de puta Muchachos Salud, salud, salud Porque con cerveza No hay tristeza Y como baila el hijo de puta Esa es amor El hijo de puta Es gerente de la factoría Donde laboro yo Él trata muy mal a la gente Con el ten salario Que no se plantó Con esta mil datos Perra de esta gorda Riendo la voy a acabar Ya no aguanto Te he tarado De esta toma Y no puedo tragar Yo sudado Como una breva Pa' que otro consiga Por un mil jornal Y el otro Allá en la oficina Guardando bikinis Sin mercar A las cinco de la mañana Estoy levantado Tomando agua y sal Porque ya Ya fue panela Lo que borna Ya no podemos tomar Dale Chalatenango A las diez de la mañana Llega el hijo de puta Sin saludar Diciendo trabaje amigo Que ese negocio Es para entregar A las diez de la mañana Llega el hijo de puta Sin saludar Diciendo trabaje amigo Que ese negocio Es para entregar Como así Que carro bonito Tiene el hijo de puta Que casa bonita Tiene el hijo de puta Que mujer bonita Tiene el hijo de puta Que ropa bonita Tiene el hijo de puta Esta es la mezcla Es tu ciudadano DJ Nog Dale México 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 Música 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 Estás loco, estás mojado, ya no te quiero Hace frío que estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo que tener pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué ser Y otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero ¡Y esa cumbia! ¡Renino G! ¡Cumbia! ¡Ay! ¡Papi, qué esperas! ¡Sáquela a bailar! ¡Ella no muerde! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! Ya llegó la campanera Es del campano costa colombiana La mujer más cumbiandera Que tiene la costa de la sabana Esa negra campanera Anda buscando un tigre sabanero Pa' que le toque al campanero Porque ella quiere bailar en la cumbiamba Salió de la costa colombiana Para Nuevo Laredo y Monterrey Va para la costa mexicana A bailar cumbia hasta amanecer Acapulco y el San Marco Guerrero Ella dice que el dinero se queda Para ver quién son los cumbianderos Que le aguanten a la campanera Porque ella es peligrosa con su movimiento de cadera Y a los hombres que agarran temblando la perra Ella quiere bailar por todas las costas de Guerrero Porque saben que son bastante cumbianderos Ahí en la costa chica y en la costa grande la negra A una rueda de cumbiama a la campanera Ahí en la costa chica y en la costa grande la negra Va a bailar la cumbia la negra campanera De cadera De cadera Y dice Sí, 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 no, no, no Vuelve Y llegó la fiesta cumbiambera Y suscríbete DJ Nino G Llegó la fiesta cumbiambera Allá en la playa del Majahual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbiambera Allá en la playa del Majahual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Vamos alegres a bailar Vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar Que rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que estamos para amanecer Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbianda ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Oye esa cumbia Tú eres como un ciclón Ciclón ciclo Tú eres como un ciclón Ciclón ciclo Arrastrando con todo Ciclón ciclo Llamándote en mi vida Ciclón ciclo Arrastrando mi amor Ciclón ciclo Dejándome una herida Ciclón ciclo Y seguimos bailando Arrimos de Hasta la suya de la mañana Tú eres viento salvaje Tú eres viento salvaje Y me puedes matar Y me puedes matar Eres como un huracán Violento es como un al Como tromba marina Y me tienes en la ruina Con una tromba marina ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! ¡Raca chincón! Si me puedes matar Y me puedes matar Eres como un huracán Calento es como un al Como tromba marina Y me tienes en la ruina Como tromba marina Oh Morena ¿Cómo está tu cucú? Estamos en Cuculandia Y seguimos bebiendo Porque la resaca no molesta La que molesta es la vieja Que lindo es tu cucú Tan bello Tu cucú Redondito y suavecito Que lindo es tu cucú Cuando te pones pantalón Y te toca por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más Más, más, más No me canso de mirar Pero quisiera tocar Andate no sea malita Yo quiero una tocaíta Que lindo es tu cucú Bonito tu cucú Redondito y suavecito Responsable está tu cucú Cucú Yeah No te metas con mi cucú Porque te doy una cachetada Oh Pachete se me pone colorada Colorada No te metas con mi cucú Cucú No te metas con mi cucú Cucú Yo sé que tienes tu mujer Cucú Así que deja mi cucú Cucú Y me golpeo detrás Cucú Nunca faltan los mirones Cucú Como tú y los demás Cucú Si quieres puedes mirar Cucú Lo que a ti te dé la gana Cucú Pero si intentas tocar Cucú Te hará una cachetada Cucú No te metas con mi cucú Cucú No te metas con mi cucú Cucú Yo sé que tienes tu mujer Cucú Así que deja mi cucú Para mi amigo José Paz Del Salvador Y me está hondureño Te voy a dar una cachetada Oh, yo prometé Mirad DJ Nino G DJ Nino G